Se bien amigos, video del Dios Drops, video que salió hace muy poco, de hecho salió hace un día poco y nada Top 7, casos que ni siquiera el FBI pudo resolver y me llama mucha atención el título Título bien vergoso, bien así, bien velozo, dije vamos a verlo, vean lo que es la mediatura Top 7, quien no quiere ver un Top 7 del Dios Drops, creo que todo el mundo, así llegamos para allá nomás Alta mediatura, me gusta, vamos a poner en grande, sacamos anotaciones y vamos a verlo al Dios Drops Un video de 24 minutos, salió hace muy poco, recién salido del horno, vamos para allá, vamos a disfrutarlo carajo A ver que Top 7 de los kits de la Chimvergüencha vamos a ver acá Por sus siglas traducidas al español, FBI significa Buró Federal de Investigaciones Una de las agencias gubernamentales que tiene el honor de ser temida por criminales no solo en su lugar de origen, Estados Unidos, sino en todo el mundo Con su oficina central en Washington, la capital de ese país, el Buró Federal de Investigaciones o FBI es la policía de mayor nivel Un servicio de seguridad e inteligencia que actúa a nivel federal A través de incontables libros, series y películas, la cultura popular le ha rendido honor durante todo el siglo XX y buena parte del XXI Pero, eso es ficción, lo que veremos hoy en cambio, es real Conglomerados en este top están los casos más bizarros, terroríficos y misteriosos en la historia del Buró Casos que ni siquiera ellos, los mejores del mundo, pudieron solucionar ¿Qué clase de mentes criminales y situaciones inenarrables nos esperan a continuación? Prepárate muy bien porque estos son los 7 casos que el FBI jamás pudo resolver ¡Qué pijudo que suena esto, chavón, eh! Orgásmico, directamente Número 7 Número 7 Muy al contrario de lo que la policía y las series de televisión aseguran Sí, existió algo parecido a un robo, a la mejor usanza de Grand Theft Auto en la vida real ¿Ah, sí? Y salió bien Fue perfecto Y cuando digo perfecto, me refiero a perfecto en todos los sentidos Sin heridos, sin muertos, sin consecuencias, pero sobre todo, brillantemente ejecutado Tal fue el caso de Cooper Un incidente en el cual el secuestrador de un avión lleno de pasajeros Quiero que lo conozca Logró obtener el dinero del rescate y salirse con la suya Sin jamás ser capturado Se tiró el avión, ¿no? El caso inspiró muchos documentales Y figura como una afrenta en el historial del FBI Ya que este departamento nunca pudo capturar, ni dar siquiera con la identidad real De este señor de siglas misteriosas Quien se fugó con el dinero del botín Del cual seguramente disfrutó por el resto de sus días El secuestrador se subió a un vuelo comercial y secuestró la aeronave Obligó a los pilotos a torcer el rumbo hacia la ciudad de Seattle Podemos leer lo siguiente en nada menos que la página oficial del FBI Cuando el vuelo aterrizó en Seattle El secuestrador intercambió a los 36 pasajeros del vuelo Por dinero y un paracaídas Cooper se quedó con varios miembros de la tripulación Y el avión despegó nuevamente con la orden de poner rumbo a Ciudad de México Sin embargo John zarpado que le cumplieron el pedido No está bien, liberó 36 personas, le dieron mucho dinero Y le dieron un paracaídas Y ahora sí, logró que el avión vuelva a despegar Porque tenía tripulantes Y que vaya para el lado de México O sea, logró eso, es una hazaña chabón No sé si hoy en día permitirían eso Por ahí sí le dan el dinero al paracaídas Pero buscarían la forma de reducirlo Mucho antes de que el avión logre volver a despegar O sea, yo creo que por ahí lo bajan a tiros antes O no sé, algo harían para evitar que vuelva a despegar el avión Pero increíble que haya logrado ya esa hazaña O sea, volver a despegar Y esta vez rumbo a México Y creo que ahí se tira el paracaídas Porque esto lo había escuchado en algún lado antes Pero creo que lo vimos en un video también Me parece que habíamos reaccionado A, no sé si a un título parecido o dedroso o de quién Pero que nombraba este caso muy por arriba De hecho, este detalle no recuerdo que lo decían En pleno vuelo Ni en algún lugar entre Seattle y la ciudad de Reno El secuestrador hizo algo increíble en plena noche Saltó de la parte trasera del avión con un paracaídas Llevando consigo el dinero del rescate Los pilotos aterrizaron sanos y salvos Los pasajeros también Pero Cooper había desaparecido en la oscuridad Y su destino final Sigue siendo un misterio El FBI se enteró del secuestro durante el vuelo E inmediatamente después Abrió una extensa investigación que duró muchos años Entrevistaron a cientos de personas Rastrearon obsesivamente pistas en todo el país Y literalmente Casi desarmaron el avión En busca de pruebas Jamás encontraron nada El tal Cooper Que salió con la suya El único ladrón en la historia En hacer algo así de espectacular Y que encima Saliera bien No, boludo, muy GTA, es verdad Es muy GTA O sea, Cooper un grosso, un crack Porque logró robar No mal lastimó a nadie Se llevó un montón de dinero Y encima se fugó De forma épica Espectacular Y simplemente extraordinaria O sea, no hay forma insuperable O sea, se tiró del avión en paracaídas Y nunca más lo volvieron a agarrar O sea, impresionante Le pregunto si realmente pudo disfrutar del dinero O tal vez le pasó algo cuando cayó Y palmó, viste Y no encontraron nunca su cuerpo Quiero creer que no Quiero creer que realmente logró vivir su vida Y esta vez siendo un hombre rico Y que la pasó bien Simplemente Elijo creer eso Número 7 Pero que, es que increíble Número 6 En la mañana del 15 de enero de 1947 En la mañana del 15 de enero de 1947 El número 7 Una madre de Allá arriba Ángeles Que llevaba a su hijo Se encontró con una escena espantosa El cuerpo de una joven mujer desnuda Cortado a la mitad Ah, ya sé quién Por la cintura En su caso muy conocida Ya habíamos hablado un poquito antes Sí, sí, lo conozco El cadáver estaba a pocos metros de la acera Y posaba de tal manera que Según los informes La madre Pensó a primera vista Que se trataba de un maniquí A pesar de las extensas mutaciones Y cortes en su cuerpo No había una gota de sangre Lo que indica que la joven Había sido asesinada en otro lugar Y sí La investigación subsiguiente Fue dirigida por el departamento de policía de Los Ángeles Se pidió ayuda al FBI Que rápidamente identificó el cuerpo Resultó ser una aspirante actriz de 22 años Llamada Elizabeth Short Más tarde apodada La Dalia Negra Por la prensa amarillista Dada su inclinación por la ropa negra transparente Y por la película Blue Dalia Que se estrenaba en aquel entonces Las huellas de Elizabeth Short Aparecieron dos veces En la enorme colección del FBI En aquella época Ya había más de 100 millones de huellas archivadas por ellos Se enteraron así que primero Ella había solicitado un trabajo Como empleada en la comisaría del ejército En enero de 1943 Siete meses después de eso Short había sido arrestada Por beber alcohol siendo menor de edad La oficina también tenía su foto policial En los archivos En apoyo a la policía de Los Ángeles El FBI verificó los registros De posibles sospechosos Y realizó entrevistas en todo el país Basándose en las primeras sospechas De que el asesino Podría haber tenido habilidades de disección Dado que el cuerpo estaba cortado tan limpiamente Se pidió a los agentes Que vigilaran a un grupo de estudiantes De la Facultad de Medicina De la Universidad del Sur de California Quienes eran considerados sospechosos Y nunca encontraron a nadie La oficina buscó una coincidencia Con las huellas dactilares Encontradas en una carta anónima Que pudo haber sido enviada A las autoridades por el asesino Pero aunque ya contaban Con 100 millones de registros Aquellas huellas específicamente No estaban en los archivos del FBI ¿Quién mató a la Dalia Negra? ¿Y por qué? El asesino nunca... Pasa que es difícil Porque para entrar en esos archivos O sea, tenés que tocar el pianito Tenés que ser detenido Y te tienen que ahí Tomar las huellas digitales Y ahí entras en los archivos O sea, si fuiste una persona Que nunca te detuvieron Y nunca te hicieron tocar el pianito Como se dice O sea, no vas a estar en los archivos Nunca O sea, tranquilamente Podría ser un lobo solitario Que nunca estuvo detenido Y que hizo eso Ahora es muy loco Porque conocimiento tenía que tener Porque el cadáver Hecho mierda Pero con cortes muy específicos Y hechos de forma muy Quirúrgica Por decirlo de cierta manera Así que sí O sea, realmente Podría ser un estudiante O alguien que tenga mucho conocimiento Nunca fue encontrado Lo cual es una locura Dadas las características Monstruosas del crimen El asesino no cometió Ni un error Ni uno Eso Aún para la época Es tan aterrador Como el hecho mismo De que cercenó el cuerpo De Elizabeth Short En dos pedazos Claramente Se trataba de alguien Muy inteligente Y además Profesional Pero aparte Con bastante saña Tal vez la conocía No sé Porque Fue con mucha saña Como le terminó con la vida O sea, le hizo cosas Sumamente horribles Y eso Tal vez La conocía Y le tenía cierto odio Cierto rencor Cierta bronca Porque Se ensañó mucho ¿Viste? O sea Con esta persona Y no sé No pareciera que se merecían Semejante cosa Parecía una buena mujer ¿No? Qué sé yo Número 6 Otro caso Muy vergoso Este Dross Está dando Un muy buen top Número 5 A mediados de septiembre A mediados de septiembre del año 1920 Se avistó a un hombre Quien conducía Un carruaje Empujado por un viejo caballo En Wall Street Nueva York El tipo Detuvo al animal Y su pesada carga Frente al edificio J.P. Morgan En el corazón De Wall Street El conductor bajó Y rápidamente desapareció Entre la multitud En cuestión de minutos El carro Junto con el caballo Explotaron En una lluvia De fragmentos de metal Matando inmediatamente A más de 30 personas E hiriendo A unas 300 La carnicería Fue espantosa Y el número de muertos Siguió aumentando A medida que avanzaba El día ¿Quién fue el responsable? Al principio No era obvio Que la explosión Fuera un acto terrorista Intencionado Los equipos Limpiaron los daños Durante la noche Incluyendo evidencia física Que hoy Sería crucial Para identificar Al perpetrador Pensaba en una época Donde era difícil Porque no había cámaras No había un carajo O sea de todo eso O sea realmente Podías hacer algo así Escabullirte Y que nadie te reconozca Y salir impune De todo eso ¿No? Abundaban las teorías De conspiración Pero los departamentos De policía Y bomberos De Nueva York El servicio secreto De Estados Unidos Y el FBI Estaban trabajando Cada uno de ellos Perseguía con avidez Las pistas El buro Entrevistó A cientos de personas Que habían estado En la zona Antes Durante Y después Del ataque Pero obtuvo Poca información De valor Los pocos recuerdos Del conductor Y del carruaje A caballo Eran prácticamente Sí Complica todo Basándose en otros Ataques con bombas El buro De cualquier grupo terrorista Algo que persiguen Este atentado Se convirtió En uno de los primeros Y más bizarros Casos de terrorismo Y Aunque no el último Que afectó A la ciudad de Nueva York Si permanece Si permanece como el más raro De toda la historia De ese país Sí Le ayudó mucho la época A 1920 Le ayudó mucho la época Y seguramente habrá sido Un lobo solitario Que lo venía planeando Hacia meses Juntó todos Porque hay que juntar Todos esos explosivos Debe ser caro eso Y tuvo los santos cojones De ir a este lugar Y hacer eso O sea Un asesino No cabe duda Un hijo de miniputa También Pero por otro lado Bastante inteligente Para hacerlo O sea Y con muchos huevos Eso seguro Número 4 Número de loquita el 4 Lo que more en este puesto Llega por el altísimo Perfil público De la víctima Quien fue nominada Al Oscar En 3 ocasiones Es raro Que las muertes De personas famosas Permanezcan impunes O sin resolver La verdad que sí Para añadirle Más sal al herida La famosísima actriz Natalie Wood Fue Durante su vida temprana Pareja de un agente especial Del FBI Llamado Donald Wilson Ah la mierda Parece chiste El crimen se produjo En el año 1981 Cuando ella y su marido Robert Walken Se encontraban en su yate En las afueras De la isla Catalina El cuerpo de la actriz Apareció flotando Boca abajo en el agua A un kilómetro de distancia De la embarcación El primer informe forense Concluyó que La noche de su desaparición La estrella Había estado bebiendo Y probablemente Se resbaló Y cayó al agua Al intentar subirse A una lancha Atada al yate En el que viajaba Sin embargo El informe de la autopsia También reveló Que Wood Tenía moretones En el cuerpo Y los brazos Así como una quemadura Extraña En el pómulo izquierdo La cual Complicaba mucho Según los forenses La teoría del Accidente Entre comillas No, no Luchó Luchó En 2011 30 años después La policía de los Ángeles Anunció la reapertura Del caso Ya que nuevos testigos Habían asegurado Que la noche En la que murió La actriz Hubo una discusión En el yate El capitán del barco Dennis Davern Cambió su testimonio Inicial Y declaró Que efectivamente Había presenciado Una pelea Entre Wood Y su esposo Robert Wagner Su ya mencionado marido Quien en la actualidad Tiene 91 años Admitió En el centro de memorias Que esa noche Discutió con su esposa Aunque negó Tener nada que ver Con su muerte El FBI No pudo llegar A ninguna conclusión Natalie Wood Fue una de las personas Más famosas Del mundo en vida Esto se convierte así En el único caso En la historia De estas características Que jamás Fue resuelto Uno de los manchones Más grandes En la historia Del buro El casi seguro Homicidio De Natalie Wood Nominada al Oscar Tres veces Y encima Hay pruebas Que son bastante contundentes En si O sea Si La persona estaba ahogada Tenía moritones Eso si Pero después Se habló de una discusión Y después El otro chabón Confirma que si Discutió con ella Pero que no No la mató Pero después La mina apareció muerta O sea Creo que Creo que es obvio Lo que pasó Tuvieron una discusión El chabón se enojó Se fue de control Algo le hizo La habrá pegado La tiró al agua Lo que sea Y sabó O sea Habrá sido así Lo más seguro Pero sin embargo Aún así No No lo metieron en cara Ni nada No será porque Es del FBI Lo quisieron proteger Tal vez No sé Digo ¿No? Que se yo Es raro Porque hay ciertas cosas Que son un poco obvias Sin embargo Salió con la suya Viste Quedó impune Número Cuatro Y vamos a entrar En el top 3 Top 3 De loquita C de tica Pa' adentro Ahí llegamos Al top 3 Número 3 Viste Cuando algo te gusta Pasa rápido Chavón La razón Por la que Este caso No ocupa Un escaño Superior Al que ya tiene Simple El FBI No investigó Directamente Esto Aunque Si colaboró Y apoyó Muy de cerca Al investigador Estrella Del mismo Uno de los Agentes Especiales Más famosos De todos Los tiempos A la mera Elliot Ness Por eso Podríamos decir Que la culpa De no resolver Uno de los Casos De asesinatos En serie Más brutales De la historia No recae Exclusivamente En el FBI El Asesino De los Torsos De Cleveland Es considerado Por muchos Uno de los Primeros Asesinos En serie Estadounidenses Y tiene el récord No lo conocía No solo De haber quedado Impune Sino de haber Escapado A Elliot Ness Y al FBI Hablamos De un Degenerado Inenarrable Que mató A por lo menos Trece personas Cuyos cuerpos Desmembró Dejando Frecuentemente Solo los Torsos O sea Los cuerpos Sin piernas Brazos Ni cabeza Y era Lo que más Le costaba Algunos dicen Que sus víctimas Pudieron haber sido Tantas como Cuarenta Si se consideran Algunos casos Sin resolver En años Posteriores Las masacres De este hombre Fueron cometidas Entre los años 1935 Y 1938 Y de ser verdad Que el monstruoso Asesino De los Torsos Siguió su carrera Homicida Entonces Pudo haber actuado Hasta tanto Como el año 1950 Sin ser Rastreado Se sospecha Que las víctimas Eran vagabundos O prostitutas Lo más seguro Y digo Se sospecha Porque sus Identidades Nunca fueron Determinadas Por Razones Obvias Todas las víctimas O hombres Y mujeres Parecían Pertenecer A las clases Sociales Bajas Y eran así Presas fáciles En tiempos De la gran Depresión El asesino Siempre Decapitaba A las víctimas En algunas ocasiones Mutilaba Los cuerpos Y partía Los torsos En dos partes Solo lograron Identificar Exitosamente A tres víctimas Algunos De los hombres Asesinados Habían sido Enmasculados Es decir Enmasculados Se les extirparon Los genitales Ah Pero era un fetichoso ¿No? Tenía fetiches Ese asesino Era un fetichoso CDT Que solamente Atacaba traición Una terrible Chinvergüenza Que sacaba A los hombres Le sacaba La pija Que caso Raro Me recuerda Un poco A Jack el Destripador Pero muy loco Un poquito Más moderno Todavía El asesino El asesino de torsos De Cleveland Tiene El oscuro Honor De ser un asesino Serial Que ni la policía Ni el FBI Pudieron capturar Jamás El asesino De los torsos Número Tres Que loco ¿No? Que te digan así El asesino De los torsos Re turrio Y re macabro De todos los casos No resueltos Investigados Por el FBI Este Quizá es el más famoso A ver ¿Cuál es? Y sé que muchos Expertos del tema Ahí entre la audiencia O sea Entre ustedes Seguramente Estaban esperando El asesino Del Zodíaco Fue uno De los poquísimos Asesinos En serie De la historia Que logró Permanecer Impune Para siempre ¿Pero no se resolvió Hace poco Este caso? Yo creo que sí Había escuchado Que más o menos Se sabía Ya quién era La persona Que había hecho Todo esto Pero por ahí Lo nombra Así que No voy a decir nada Hablamos de un hombre Que acechó El norte Del estado De California Entre diciembre De 1968 Y octubre De 1969 En una carta Confesó El asesinato De 37 Víctimas El FBI Solo pudo Identificar A siete Solo dos Supervivientes A los ataques Del Zodíaco Pudieron dar Ciertos testimonios Se estimó Que el tipo Tendría Entre 40 Y 50 Años De edad Que era blanco Corpulento De cabello Probablemente Castaño Y que tenía Conocimiento Sobre lenguajes Cifrados Amén De ser el poseedor De una gran Inteligencia Cuatro Hombres Y tres Mujeres De edades Entre los 16 Y 29 Años Fueron Las víctimas Identificadas Por el FBI El asesino Del Zodíaco Desató La cacería Humana Más grande En la historia De los Estados Unidos Hubo Sospechosos Pero jamás Nada certero Número Dos Ah, mirá, mirá Yo tengo entendido Que hace unos años No sé si dos años Por ahí Supuestamente Habían dicho Que lo habían resuelto No me acuerdo Ahora quién era el chabón No sé si era un jardinero Una cosa así Debe estar en el Google Pero por lo menos estoy equivocando A veces hizo otro caso Y no era ese Pero había escuchado Que habían descubierto De hecho no sé Si hasta Jordi Y Había hablado Sobre la persona Que supuestamente Era el asesino Del Zodíaco Llegamos ya al número uno Pero qué rápido Está pasando Número Uno Vuela el tiempo Quizá Hayas pensado Que muchos De los casos Tratados En este top Quedaron impunes Por el año En que fueron cometidos Pienso que sí La negra anécdota Que ocupa este El primer lugar Sucedió hace tan poco Como el 2001 En plena era De pruebas por ADN Y avances tecnológicos Si Dicho por el mismísimo FBI Este Fue el caso Más investigado En la historia Del buró Fue también El ataque bacteriológico Más grande En la historia Batió Todos los récords Y aún así Quedó sin resolver Poco después De los ataques Terroristas Del 11 de septiembre Comenzaron a aparecer Cartas con Antrax En el correo De Estados Unidos Me acuerdo Me acuerdo De eso Cinco personas Murieron Y 17 Enfermaron Gravemente La investigación Subsiguiente Realizada por el FBI Ha sido Una de las más Grandes y complejas En la historia De la aplicación De la ley En agosto De 2008 Funcionarios Del departamento De justicia Anunciaron Un gran avance En el caso Y publicaron Documentos E información Que mostraban Que estaban A punto De presentarse Cargos Contra el doctor Bruce Evans Quien se quitó La vida Antes de que Pudieran aprenderle Dos años Más tarde El 19 de febrero De 2010 El departamento De justicia El FBI Y el servicio De inspección Postal De Estados Unidos Concluyeron Formalmente La investigación Sobre los ataques Con Antrax De 2001 El grupo De investigaciones Conformado Por aproximadamente Che Pero si ese tipo Se suicidó No es porque Era él O sea Habrá sido él Y por eso Se quitó La vida Supongo 30 investigadores De élite De tiempo completo Del FBI Del servicio De inspección Postal De Estados Unidos Amén De otras Agencias Encargadas De hacer cumplir La ley Gastaron Cientos De miles De horas De trabajo En este caso Sus esfuerzos Implicaron Más de 100.000 Entrevistas A testigos En diferentes Continentes La ejecución De 80 registros Y la recuperación De más de 6.000 Elementos De posibles Pruebas Si bien Llegó A existir Un sospechoso Quien Se p*** Esto En lugar De ser Indicio De su Culpabilidad Sugiere Que fue Más bien Debido A la enorme Presión Y acoso Que la prensa Ejercía Sobre él Si Ahora entiendo Mejor No solo eso Después De muerto No encontraron Indicio Alguno De la culpabilidad De este Doctor Si Tal vez Se dio Ante la presión No más Quien sea Que haya estado Detrás De estos Ataques No solo Burló Al FBI En pleno Siglo 21 Sino A lo más Fino Avanzado Y profesional De las Fuerzas Del orden E inteligencia Del planeta El terrorista Nacional Más grande De la historia De Estados Unidos Hoy 23 años Después Sigue Estando Impune Este señor Sea Quien sea Superó Con creces Al temidísimo Una bombera Y no escuchas Mucho de él En la televisión Puesto que En Estados Unidos Las historias Que terminan Mal No gustan Si Es cierto Eso Número Uno Bueno Número uno Número de Chimergüenza Épico Porque hablamos De una era Muy moderna Si el video Te gustó Apreciería mucho Que le dieras Cumber arriba Y que comentaras Simplemente Épico Que crímenes Famosos Sin resolver Se cometieron En tu país Quiero Y acabo los puertos Envío Un agradecimiento Muy grande A Kevmicro99 Quien fue El que Ha dado La idea Que dio luz A este top Te ha hablado Dross Y te deseo Buenas Noches Buenas noches Dios Dross Uy Esperen Hice click Hice click Hice click En algo No sé Que carajo Abrí Bueno amigos Videazo Del Dios Dross O sea Simplemente Épico Recontra Super épico Esperen que Actualizo la página Un segundo Le ponemos like Ahora si Este Nada Que decir La verdad Que Video Muy duroso Muy gratuario Miren Tiene Retención De edad Debe ser Porque hay Unas imágenes Que Chabón mostró Pero no logró Pizzerarlas Muy bien Que se Se ven Apenas Un poquito Por ahí Tengo que ajustar Eso Para que No me pasa Bien Pendención Para que No se haga Un top 7 De los secretos Más aterradores De la Unión Soviética Estaría bueno Eso Estaría Suerte Épico Estaría bueno Un top De los peores Crímenes Criminales Atrapados Por el FBI También Sería bueno Que gran video Estaría bueno Un top 7 Pero con casos De la CIA Y la Interpol El caso De Argentina Que no se ha resuelto El caso Del fiscal Alberto Nisman Si Cierto Que Que Está de moda Decir Que lo nismiaron ¿No? Este Bueno amigos Videazo Del Dios Dross Nada que decir Un video Que salió Hace poco Y lo acabamos De ver Y es simplemente Épico Muy Muy épico Monstruoso Morboso Y como nos encanta A nosotros ¿No? Así Videazo Subamente Plergatario Bueno Amigos Estamos viendo Una próxima reacción Yo voy a estar Acá Como una Loquita Y si quieren Que anuncien Algo particular Abajo En bandeja De comentarios Música